Muy buenas chavales, soy Cromelo y estamos en Rainbow Success Y en este caso tenemos, como lo estáis viendo de fondo, un abriendo alfapack Nada más y nada menos que de 116 alfapack Tengo que darle obviamente las gracias a Roman, que es un fiel suscriptor de mi canal Tanto de Youtube como de Twitch, el tío es una máquina Un suelito muy grande para ti, muchísimas gracias Y por cierto, me ha dicho que si hay alguien de México que quiere jugar con él Pues aquí lo tiene para agregarle, vale? Dice que si gustan agregar, los delatan para rankear adelante Pues ahí lo tenemos, así que ahora sí que sí, vamos A darle cañita a esto Y por cierto, Roman, si ves el vídeo y ves que no tienes rango Es porque en Europa nunca has hecho rankear, vale? Nunca has jugado rankear, entonces pues eso En cada servidor, por así decirlo, tienes un rango diferente, vale? Vale, primer blanquito, son 116 alfapack No sabemos, vale, estamos en 23.000 y algo puntos Voy a apuntarlo por aquí en un momentito Mientras abrimos cositica Ah, los presidentes 23.000, vale, el tío también lo tiene Ah no, hipoya, hipoya, pues ya sabes que rima compañero No vaya a ser que te agaches y... ahí va Vale, y tercero es una... vale Una bastante básica para la R4C Otro blanquito, no pasa nada Y si tampoco lo tiene Vale, es nivel 172 O sea, ya debería de por sí tener cositas, vale? Un moradito, esto está guay Oh, wow Oh, shit Here we go again Mola, o sea, tened en cuenta que esto es un... yo que sé, tío Es un hielo negro, además que para un arma que bastante... tío Que es una arma que se suele utilizar, vale? Que no es... a ver si tienes la MP5 para los franceses y tal Pero, hostias, la... la P90 también es la P90 Y otro más por aquí What the fuck? ¿Pero y esto? ¿Qué cojones? ¿Qué demonios? Toma, el Cazurita Madreta, guapa Qué pasada, ¿no? ¿Esta es nueva? ¿Esta nunca la he visto? No sé, no la he visto nunca Cosa más rara Lo que no sé si he visto si era para... para todos o solamente para... para los rusos Me refiero, en plan, si es para... si es un arma de temporada o no sé qué coño, la verdad Nunca he visto esa... no sé, esa skin La verdad Aliento de tigre, si este es más típico, que amo Que un tigre en donde quiera que ven los tigres, la verdad Escopetilla para la Frosty Está guay, tío, cansas Yo sé que cansas, eh, ahí no te digo nada Pues ya está, ya lo he dicho Se tiene que decir, se dijo Para la F2, no tiene Porque este camuflaje va a ser chulo Uy, que me mato Me pego un... de aso en el ojo Vamos por el siguiente Vale, me meto robótica Tío, eh, hay una y dos O hace mucho tiempo que no jugué R6 y no abro alfa pack O hay un montón de alfa... o sea, un montón de camuflajes Este se lo tiene, acaba de salir O hay un montón de cosas que... que en fin Se han metido nuevas, la verdad Otro blanquito Vaya caca, la verdad Con todos los buenos que hay me tiene que tocar ese Vale, a ver La lógica está en que de 116 alfa pack Al menos unos... Dos, tres Tienen que tocarle el legendario, vale La lógica que me he inventado yo Con el forro de... De lo que viene siendo... Y seguimos ¿Qué pasa? ¿Qué iba a decir de mis cojones? No, hombre, no, eso no Vale La de apagado Perfecto Apagado Pero este realmente no es apagado Se llama toys En plan juguetes Me parece que se llama O le encamé el nombre No lo sé Qué extraño, ¿no? Molucai Vale Esto es un flash bastante normalito No me vamos a engañar Vale Bajo el mar Sigue cantando Me prefiero Bajo el mar La MP5 Unión jack Me gusta, compañero Uy Primer legendario Primer legendario Y en este caso va a ser Un pedazo de... Mojón Un tío Con todos los legendarios chulos Que hay le tido con esta basura Román La verdad es que No tiene suerte No tiene suerte de momento O sea Un legendario te toca esto ¿Tú te crees? Sí que es cierto Que están tocando las cosas chulas Bueno, las cosas chulas Las cosas importantes Para los franceses Significará eso o algo Te vais a ir a Francia De vacaciones A vivir O algo Últimamente Vale Otro astulito Guiri Vaya 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 por Dios Otra vez Ah, este me ha tocado Ah, estés que fail O sea, me ha tocado la Molukai Pero creo que era para una pistola Me parece, no me acuerdo Flujo Eh, esta escopeta la tengo? ¿Este la tengo yo? Es básico, ¿no? Sí, es basiquito Vale, estábamos en 23.000 Y ya tenemos otros Bueno, unos cuantos puntitos más Vale, un liliete ¿No tienes este? No Kloh Kloh Loma Kloh Loma Otro lila Cuero Te digo la verdad Estaba dudando entre Porque hay nombres De, no sé Como de armas O de camuflajes Real Rata Morte Baby Hay nombres de camuflajes Que creo que se llamaban de otra manera Y aquí están como de otra No sé si es porque No, pero da igual Yo lo he descargado en español España No español Latino Creo No sé No sé Que igual me sigue aquí confundiendo Yo pensaba que esa de atrás era Kamehameha Kamehameha Legendario Segundo legendario Podemos tomar bastante bien Y este legendario es una pedazo de ¿Será este legendario? What the fuck Esto es legendario, tío Otra captura Pantalla, hombre Claro que sí Otra capturita Pues A ver No está guay No me gusta Es única Pues sí Legendaria Pero no sé Ahora guapa 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 No está No te voy a engañar Compañero Vamos Termita Ahí Lo tiene repetido Son 1100 pavazos Madre mía Comprate algo bonito Roman con todo eso Es por hasta poco lo tienes Bueno Uh Tercer legendario Pero este no será el mejor día De abriendo el pack No, este en el caso es Qué guapo Cómo mola Es una piel de salmón De dragón O bueno Pone aquí ave A ver No, ave de presa No, no me jodas Estos son escamas A mí no me digas que estos son plumas Porque estos no tienen mitad plumas A ver No me jodas Otra capturita No, ya está Ya lo he hecho Ya no pasa nada No, no, ya está Ya está Tío, qué pasada No Pero los nombres no entiendo O sea Ave de presa ¿Cómo que una ave de presa? Si se ve que son escamas Como si fueran de un pez ¿Qué tiene escamas ese ave? ¿Un dragón? No tiene ningún sentido la verdad Vale Dalia Perfecto Tienes el blanquito Otro blanquito Mecanismo Vale, perfecto Ese A ver Lo podría ver que es un creativo Que sí que está guay Vale Valkyria estilo chibi Pues ya tienes valkyria No, no sé O no recuerdo Cuál es el personaje Que más utiliza Román Ok, ok, ok Vale Eh, pues mira Tengo una cosa Está muy guapa Tengo que decirte Que está muy guapa Román O sea, este yo Firmaba para tenerlo Está realmente guapa Eh Cuidado que te cae Nunca Eh Que no, hombre A ver si va a dispararme Las cargas al diablo Las armas Está muy guapa Al menos Tengo que decir Molokai Más molokai Que va a tocarme Molokai Para todas las armas Y cosas de los ajos ¿O qué? Acechando debajo Acechando debajo Pero qué clase de nombre Aquí Pero ¿Quién le pone Los nombres a estas cosas? Cascarón Vaya Yo no sé Donde voy aquí El cascarón Tiene un significado oculto Que yo desconozco Pero no sé Otro blanquito Otra vez Entierro Madre mía Madre mía Compañero Vamos Madre mía Van tres legendarios Perdón No lo he dicho al principio Pero Eh No lo he dicho al principio Pero ¿Cuántos legendarios Creéis que van a tocar? Lo habré puesto al principio De todas maneras ¿Vale? Esa pequeña encuestita Ondas Un azulito Se viene Chibi Ah no Ah pues Ah ¿En serio? Pensaba que Esta Era la otra Plan Esta de Toy En serio O sea Me parece muy fuerte No me acordaba de esto Pero Me parece muy fuerte Que para una misma skin Mejor dicho Para dos skins Ha utilizado la misma Porque lo único que han hecho En la otra Ha sido Ponerle un par de cositas En negro Y ya está Literal O sea Ponerle un poquito más detalle Y ya está Vale Pues ese estaba al respectivo Ah Y esto no se lo ha abierto Porque igual quiere tener Personas o algo ¿Vale? Entonces no No olvidan estar los alfapacks O sea Perdón Los créditos Uy Loftale Loftale Lofte Bueno Bueno Está guay Está guay No voy a negártelo Compañero No voy a negártelo Y voy a Voy a saber Lo que me Pasa con esto La verdad No voy a decirlo Porque ya Decí cosas repetidas Es tontería Smoke Vale No lo tienes Pues mira Si que estoy tocando Un montón de Ay madre mía Hubo otro alfapack Legendario Vas a tener más suerte Que todo el mundo Hoja de plata Mira Este Mola que te cagas Este está guay Además es así Es como elfica Me gusta bastante Y es que yo además Veo a Ela Como si fuera una elfa No sé muy bien por qué Tanto Ela como Sofía Las veo como unas elfas Más a Ela Pero el color del pelo No sé muy bien por qué Nurt Nurt Otro blanquito Hielo Nah Se nos un hielo oscuro Hielo tirando a negro No me gusta Lluvia ¿Cuántos llevamos? Hostias What the fuck Llevamos casi la mitad Bueno Un pelín más de la mitad Porque eran 110 y algo No me acuerdo la verdad Y lleva 4 legendarios No tendremos aquí Un tío con mucha suerte ¿No? Porque a ver 4 legendarios en 60 Créeme que eso no es nada normal O sea Un legendario cada 15 Alpha pack abiertos Eso es una cosa muy extraña Pero bueno Hoy estamos en los Menos mal Pues es que ya Esto es un poco extraño Vale Vamos a superar casi casi Ya los 10.000 De famas conseguidas Esa es la guay Dejad Está mola bastante Está mola bastante No sé si la tengo yo En mi cuenta principal Pero si no es así Pues me la compraría La verdad Creo que sí la tengo Primera regla ¿Cuál es la primera regla? Tírame el dedo Esta es la primera regla Que me tires el dedo O aprieta el gatillo Es que está en posición Como de apretar el gatillo La verdad Iron no bro Iron no No sé cuál es la primera regla Pero bueno Ya nos lo aplicaron La verdad Arre que no me iba a decir nada Vamos compañero Ábrese ustedes Azafran Mira ¿Ves? Estos son los camuflajes Que a mí me encantaría Que me tocasen siempre ¿Vale? En fin No los mismos siempre Pero sí los que fueran universales ¿Vale? Porque hostias Es un camuflaje Que puedes poner a cualquier arma Aldo presidente Dalí A veces Ya ha tocado antes Otro blanquito No pasa nada Venga Anillo Este no tenemos No Ah este es para la La escopeta de los Los rusos Un lila Y este es Guau Como si no te lo tengo puesto Esto en ultra Madre mía Mira como se ven las arrugas Al bandit Se ve súper viejo Tío ¿Qué cojones le pasó a bandit? Lo tengo todo puesto en ultra Y se ve que te cagas No sé Parece que está muy viejo Parece que tiene el face up Ese de No sé Del viejuno Uy Cansas Pues yo no te digo lo que haces tú Por respeto La verdad Porque estoy aquí con mi gente Pero bueno Dos O sea Dos que les han debo decir Dos black keys ya compañero La P90 Que sí que era buena Y en este caso Para esta No es para mi gusto De las mejores Pero es un Hielo negro La verdad Es algo bastante codiciado Z Tú sí que eres un Z Claro te mueves todo el día Ahí sentado Haciendo tus videos Para YouTube Tener caramelo Ciego No hay más ciego Que el que no quiere ver La verdad Está un poco mal hecho Sí está Está fatal hecho O sea Si piensan Si es que se ve Claramente que esto No está ahí bien puesto No sé ¿Veis las texturas? No sé Está tan bien puesto El tema de Que lo tengo todo en ultra ¿Vale? Entonces Es como que se ve No sé Que no encaja La verdad Esa vein de ahí No encaja Ha sonado súper potente Y no voy a tocar aquí Lo mejor del mundo mundial ¿No? 3 2 1 Está guay Está guay Pero Captura pantalla Ya está Ya lo he hecho No digo más Está chulo Vale Madera de abedul Es legendario Porque me dice que es legendario Si no me la pelaría de que fuera Pero está guay Porque es así Madera de abedul Y los abedules Ya sabéis que son legendarios De toda la vida La verdad Hay muy pocos en el mundo Y todo el mundo quiere hacerse Armas de abedul Siempre Siempre De toda la vida Spring Break Aire del mar Pues hasta luego Vale Ya hemos superado 10.000 De Bueno De No sé De que la verdad Vale Famitas conseguidas Bandera Union Jack En el momento creo que han tocado 5 Alpha Packs Si no recuerdo mal Triple Hélice No Copa lleno Triple Hélice No Toca algo interesante Venga Algo interesante Canino Pues era por esto Por los Sí Por los Por los Por la cabeza El pañuelito aquí Con las Con las Fauces Maui Es así ¿No? Vale Venga Vamos Compañero Lo he dicho Román Muchísimas gracias Por dejarme Abrir tu cuenta La verdad Que hemos tenido Unos cuantos ¿Qué cojones es esto? En plan Oye Nos faltan Un par de espacios Necesitamos poner algo Porque nos Necesitamos poner Un par de Amoritos más ¿Qué ponemos? No sé Pon comida ¿Qué estás comiendo? Susi Pues venga Susi Que basura Lo he dicho Román Muchas gracias Por dejarme Abrir tu cuenta La verdad Es que es una gozada La verdad Gracias bro Arista Dielo Caca Basura Tío Basura Hay demasiados Hay demasiados Amuletos Y realmente Los amuletos No se ven nada Debería poner como el CSGO Y siempre lo digo Vale Mira que está guay Tío Aris No sé por qué Pero para IQ Hay muchísimos Camuflajes muy chulos Tío No sé Qué se encarga De hacer los camuflajes A IQ No sé si será Una sola empresa O algo Pero están Guapísimos Es que no tiene nada que ver Los camuflajes De un personaje Con otros Nada Nada Y voy a decir algo Y se me ha olvidado La verdad Sí Pues nada Sería mentira Seguramente Se me ha olvidado Ohio Pues para atrás Cuánto me quedan 35 Vale Llevamos bastante Legendario Hemos dicho Ohio Pues venga otra vez Pero para otra cosita Otra vez Ah no Que encima No hay más armas Pues ya te podría dar El extra universal Tío Vaya Que rancio Es un lilote Hostias Este está guapo Este mira Este por ejemplo Podría pasar como legendario Y 321 Toma Ya está Captura No Ya queda inmortalizado Así que ya Leches Que pasada Y además mira Con esto aquí Con los detallitos Aquí en doradito Aquí en plan A los No sé A los Jishikin En plan Ahí un doradito En plan Esto es la cadencia ¿Vale? En plan El estilo de ráfagas Un tiro No sé por qué hay dos Ah bueno Supongo que será bloqueo Un tiro Ráfaga de 3 Y automática Arma automática Supongo La verdad Nunca has tenido Una MP5 Con las manos O sí No lo sé La verdad Creo que sí Legendario Legendario ¿Pero qué caca? ¿Te estás dando cuenta Que están tocando Solo las cosas Importantes Para los franceses? ¿Pero qué cojones Es esta bullshit? What the fuck? Bueno A menos ya van Seis alfapack Wow Me mola Y además Se me ha sorprendido Bastante En este arma Así No sé Tan futurística Me ha gustado Vale Van seis alfapack Legendarios Consiguiremos llegar Hasta los ocho Y hacer Que van siete Loco Que van siete alfapack Siete alfapack Siete alfapack Es que me hago esto Siete alfapack Román No sé a qué te dedicarás Actualmente O qué estarás haciendo Pero Tienes mucha suerte Compeño Tienes bastante suerte Siete alfapack Cuando la media era de dos o tres Si acaso Si acaso Bueno a ver Mi media no La media mía Estaba pensando A ver no Porque realmente es un 5% De Pues eso De los que te van a tocar Es decir Son cinco cada cien Pero en mi caso No Mi caso es Dos cada cincuenta O sea Perdón Sí No me has hecho Uno cada cincuenta Es diferente Me toca siempre Uno cada cincuenta Esa es mi Mi suerte Sin embargo Ya aquí Román Puma Lleva cuánto Siete Y yo creo que no hay siete Si no hay ocho Así que Román Dámelos todos Papi Qué guapo Qué chulo Qué bonito Qué elegante Qué elegante Por favor Restringido Bueno Restringido Para la ley Bueno Las fuerzas Del gobierno Y Restringido Para Eso La verdad Que solo está disponible Para policías Y cosas del gobierno No estoy grabando Mamá ¿Por qué estoy grabando? Pues no La verdad Es que si no No se me ve Pepita Bueno gente Esto no lo voy a quitar Para que vosotros veáis Porque Madre ¿Qué estás haciendo? Pepita Luego en el minuto Diecisiete O dieciséis Así Miras el vídeo ¿Vale? Sí Riete Hasta luego Pero ciérame la puerta La he amado Para que veáis Que bueno La verdad En plan Estaba aquí mi madre Pues estaría No sé Estaría aquí No sé qué estaba haciendo Ah sí Iba a colocar Una mantita La manta de No sé De los perros Otro legendario Roman compañero Va por el octavo Y Vaya castaña Vaya mierda Y nada Pues mi madre es así ¿Vale? En plan Sí Tiene todo el derecho Del mundo a entrar Pero hostias Que no grabo todo el día O sea Mamá por favor Ella lo sabe Pero ya Le he dicho siempre Que no entre cuando estoy en directo Porque no me gusta Que pues eso Que entre en directo y tal Y Y nada Pues lo habéis visto Esta está guay Esta curioso Y nada Se piensa que porque Esté grabando Puede entrar en plan No sé si lo habéis escuchado También se habrá escuchado Seguramente la música de fondo Así que igual Me meten copyright o lo que sea Pero Que guay Pero he dicho En plan Estás grabando Si no estás en directo Digo No estoy grabando Y después Tienes que tirar luz Encendida Porque si no No se ve En plan Pues tú La pepa Yo digo A mis padres No le suelo llamar A la mamá papá ¿Vale? O mejor dicho A mi madre sí O pepa ¿Vale? A mi padre le digo Mundi Hola Qué guapo Tú Él es lo negro Para la pistolita O sea A mi padre Lo suele decir Mundi Se llama Raymundo Pero lo suele decir Mundi La verdad No suele decirle Papa O papá O papá No suele decir papá O mamá Soy mamá o papá Geota Pues Geota A ti también Compañero Este está muy guapo Y creo que están ya Los ultimitos Y nada Un solito para mi madre Que le he dicho Que eso Que vea el vídeo Que va a salir luego Para que ella Sepa Que también Las quiero mucho Y por menos Que va a salir en los videitos Guapo Como mola Este mola bastante De Star Wars Vacío Sideral Pero vamos a entender Una cosa Que mi padre es igual O sea Mi padre cuando Yo que sé Cuando Era un Mira me acuerdo Una vez Que estábamos abriendo Perdón Que estaba en directo Y mi padre entra Y dice que esto era ya No era tarde Si eran las 10 y media de la noche ¿Vale? Loco Román Está teniendo muchísima suerte En serio Está teniendo muchísima suerte Que eran los últimos 7 Lo he dicho Estábamos en directo Eran las 10 y media de la noche Coge Entra mi padre Y dice Estás en directo Digo sí Dice Me voy a acostar ¿Cómo que te vas a acostar A la 10 y media de la noche? Que sí Tiene todo derecho al mundo ¿No? Pero no sé No he dicho nada No he habido trabajo Tampoco Pero bueno Que ha hecho algo de menos ¿Vale? Que se viniese a costar lo que sea Pues el tío estaba en directo Y se pone a quitarse la ropa Se pone a quitarse los pantalones Y quedarse el cazucillo En plan ¿Papa? Que digo Estoy en directo Que me van a ir del canal Claro Porque es que en Twitch No puedes enseñar nada ¿Vale? Y tirarla Seas hombre o mujer No puedes enseñar Ni No sé Ni el pecho En plan No puedes quitar una camiseta Hipoya Bueno A ver Realmente no es absurdo Pero Las entiendo No se entiendo ¿Cómo se dice así? Y creo que estos son los últimos Alpha Pack Sí Este es el último Alpha Pack Así que Maui Tú has sido el último Al final nos hemos ido con unos No nos hemos ido con mucho Apenas 20 Perdón 12.000 O así Hemos empezado con 23.000 Bueno hemos ido en total Con unos 13.000 de No sé De margen Pues me ha gustado chavales Pues nada Sinceramente Os digo que Bueno pues Si queréis Que siga abriendo Alpha Pack De la gente O Alpha Pack De suscriptores Tal y cual Pues enviármelo A mi correo Personal En este caso De contacto Caramelo Yt Arroba Gimel Punto Con Y toda mi gente Un placer Un salito Para mi mamá Que le habré dicho ya En plan Mira mamá Mírate Tal minuto Y lo ves Para que tú veas En plan Que cuando Aunque no esté en directo Si yo grabo Pues todo lo que salga O aparezca ahí Pues aparece Luego estaba hablando con ella Vale Fuera de cámara En plan Obviamente no Pues no he puesto eso Me he dicho Si no ha salido Digo Como que le ha salido Mamá Digo No ves que se mete a la puerta Claro Esa es que si no habla Que no existe Vale Es como No sé Es como un T-Rex Pero en este caso A veces Si no habla No se la ve Sabes En plan Los T-Rex Si no te mueves No te miran En plan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi madre es igual En plan ¿Por qué tiene la luz de encendía? No lo sé Mamá Me estoy grabando ¿Y tiene que tenga la luz de encendía? Pues sí Porque no se ve ¿Sabes por qué? Porque mira que pasa Si yo abro la ventana A esta hora del día Atentos 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 Un ser de pura luz Ha entrado en este lugar Oh alabados al Señor Así que nada mi gente Un placer Y nada Que según mi madre Tendría que grabar así Pero bueno O sea Así veríais un poco A Jesucristo Superstar Cuando vino al mundo Al séptimo día Después de haber resucitado Porque es así de bonito Y nada Un placer Un buen saludo En vuestro siguiente vídeo Adiós Y gracias Román nuevamente Compañeros Aquí En el pechito De Jesucristo Adiós Para el mismo blanco Que es la Kimi Y tú Juegos del Valdeer de Munch